Os voy a presentar ahora una de las exploraciones más locas que hemos hecho en lo que se refiere a la infiltración. Es que hace como más o menos unos cinco meses fuimos al edificio Canalejas. Para quien no lo conoce, es un edificio que está ubicado justamente en el centro de Sol, que va a ser un complejo enorme de viviendas de lujo, centro comercial, y bueno, antiguamente era un banco, ¿no? Eran seis edificios históricos, de los cuales uno era la sede del Banco Central Hispano, después fusionado con el Banco Santander. Y es que justamente cuando entramos, bueno, estuvimos explorando todo lo que es la parte de baja, la parte más alta, y es que no nos dimos cuenta de que nos faltó algo por explorar, que es justamente la zona de las cajas fuertes que había antes en el banco, y es que eso vamos... Y el despacho de Mario Conde. Y el despacho de Mario Conde. Y como tenemos que explorar a todo al 100%, hemos decidido volver. Va a ser un poco crítico porque las obras ya están casi terminadas y va a ser muy difícil entrar. Esperemos que tampoco haya obreros y esperemos que por lo menos vaya bien lo que es la exploración y podemos lo que es visitar todo lo que nos dejamos la otra vez. Y nada. Vamos a ello. ¿Te has fijado en su cara, no? No se ha visto. Esa es la polla de entrada. Está todo guapo, tío. ¿Qué pasa? Mira, loca. Son muchos años de mierda, eh. O sea, aquí hay historia de Madrid. Sí, sí. Pero vamos, vamos a ver qué es esto, eh. Son capas de historia. Sí, sí, tal cual. Hostia, y mira la galería esa, eh. Eso es lo que te digo, los túneles, tío. Tenemos que meternos, o sea, sí o sí. A saber de qué daño es eso y a dónde llevo. La seguridad me parece de coña, tío. Ya. O sea, aquí cualquiera pone una bomba y flipa. Guau. Qué pasada eso. Sí. Sí, se conectaba con eso. O sea, pero eso son galerías de... De alcantarillado. De alcantarillado, pero antiguas, porque ya no las hacen así. Claro, tío. Por eso quiero verlas. Y esa, tío, a saber, ¿sabes? Eso de ahí, eso sí que es raro. Vamos a ver. Imagínate que luego publicas cuatro fotos y te empieza a escribir gente que esto hay que preservarlo, que es un delito, que no sé qué. Y que denuncian a la empresa por no reservar los restos arqueológicos. ¿Por qué eso, tío? ¿Quién coño ha construido eso y por qué? Pues el problema es que a saber el estado en el que está, ¿eh? No me asustes. ¿Tú te meterías? Sí. Sí. Sí, bien, eso he querido ver. Uf, esta ahí está apurado, ¿eh? ¿Está cerrado? Sí. Sí. Joder, qué puta gana, tío. Tío, vaya que ha pasado trabajo. Se ha metido en el edificio, tú. No creo que nos estuviera buscando, ¿eh? No miraba a los lados, nada. Miraba recto y seguía andando, así que no veo problemas. No sé si es buena idea. No importa lo que hicieras, vamos a quedar. Hola, hola, mira, mira. Tenemos que subir a ese andamio, tú. Ya, yo no me fío una mierda de esto tampoco. Ya, ya, sí, me da más subida. Ahora, para esa zona hay que tener extremado cuidado, porque a partir de ahí empieza el Banco de España, el ministro de Justicia, etcétera. Es que estoy viendo la forma de intentar acceder a la iglesia. El túnel ese va al hotel, entonces esto es lo que van a reformar como hotel. ¿Hay globos? Sí. Por lo menos hay uno de la izquierda. Ahora, no sé si estará en funcionamiento o no. ¿Tú crees que estará en funcionamiento? Sinceramente. Sí, no, no lo hago. No creo. Ya. Qué guapo, tío. No te dejo que subas ahí, ¿eh? ¿A dónde? Bueno, tienes que ir a por dentro. ¿A la grúa? ¿Tú también vas a subir? Joder. Somos los primeros inquilinos del hotel. ¿Qué pasa? Que los obreros no existen. Pero ellos son trabajadores. Bueno. Yo creo que ya está, ¿no? Lo tenemos. Solo falta caerme. ¡Olé! He pillado, sonrisa. Esta es la zona en la que estuvimos cuando estaba todo de arena. Ya. Subimos la rampa, que ahora ya estará cubierta. Vale. Porque ya aperturas no va a haber a mis lados. La verdad es que está todo bastante muy cambiado. Como veis, antes estaba todo lleno de tierra. Ahora está todo totalmente asfaltado. Todas las entradas que teníamos antes por todos los laterales han cambiado. Bueno, ha cambiado todo mucho. No sé si ahora mismo podrá haber más seguridad. Pero vamos, esto ya está a punto de acabar. Así que tenemos que tener mucho cuidado justamente si vamos por estas zonas de aquí. Justamente aquí fue la última vez donde vimos lo que era cuando hicieron el agujero del metro. Aquí ha habido un acceso que ahora mismo lo han tapado todo. Pero estaba todo muy muy cambiado. ¡Vaya ves! Las cámaras tienen todas el plástico. Yo todavía las cámaras no están funcionando porque tienen el plástico puesto. La verdad es que son flippen y parking, sobre todo por los colores que hay por aquí. Vamos a ver que es el edificio que queremos. Ten cuidado, eh. Creo que están trabajando en el piso de abajo. Vale, estamos justamente en uno de los halls principales. No sabemos si justamente esa puerta que ha quedado ahí es el despacho de Mario Conde o no. Que es lo que estamos buscando ahora mismo. Y es que si que veis, justamente abajo nuestra, por ahí hay trabajadores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y ser súper sigilosos para que no nos vean. Yo creo que le ha cao fuerte esta guía. Tienes que estar dentro de los mostradores. ¿Abajo? Claro, ahí abajo. Eh, está muy cerca. ¿No? Es que mira donde hemos estado antes. Es esta barandilla. Ahora estamos en esta. Y ahora hemos subido una planta. Podemos saltar. Y el despacho, ¿cuál es? Esto. Esto de aquí. Es que es la puerta esa, tío. La que está cerrada. Que... Vamos a... Podemos saltar para aquí. Pues más en esta. Y a lo mejor la ventana está... Está cerrada. Ya. Sí que es el verdadero despacho de Mario Gónde. O sea, no hay duda. Porque la suite es bastante amplia y está justamente en la parte en la que dijimos del mapa. Es una pena que esta puerta de aquí no se pueda abrir. Es que como veis, estamos a pie de calle. Así nos ve todo bastante. Ahora mismo me están viendo unas personas. La exploración para mí ha sido una pasada. Tanto la infiltración que es, el entrar como entramos la primera vez, como la segunda, sin saber que te puedes encontrar, si hay vigilancia, si no. Y bueno, en este caso no hemos tenido muy buena suerte. Porque justamente cuando estaba enfrente del despacho de Mario Gónde, que por cierto me esperaba algo más. Me vieron a una persona y le vi como coge el teléfono seguramente para llamar a la policía. Así que tuvimos que salir corriendo. Una pena no poder ver la caja fuerte de primera mano. Eso va a ser luego una galería comercial. Así que bueno, pues ya cuando la abran, pues ya me pasaré para verlo. Una lástima. Es que hemos estado cerquísima. Había un trabajador abajo y no podíamos bajar. No podíamos bajar. Que es que lo hemos visto. Yo creo que somos las primeras personas que ha podido ver ese sitio por dentro. Y la verdad es que eso es bastante, o sea, me siento bastante afortunado por ello. Y nada, pues yo simplemente yo aquí ya me despido. No tengo mucho más que decir. Espero que os haya gustado. Y nada, deciros que nos vemos en la próxima exploración. Y que espero que os haya gustado mucho. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.